La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, eso! ¡Eso! Terribilmente, sacúdame su corazón, ojos comientes, cuando pasara el amor. ¡Aplausos! 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 De su vida y amor, orden de su majestad, sueño de manera, como una soledad. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video!